Hola a todos y todas, hoy os traigo una receta muy sencillita de un flan con magdalenas. Es un flan que lo voy a hacer con estos que venden de sobre, con el caramelo líquido, sin gluten por supuesto, que lo pone aquí, y lo voy a preparar con el sobre de flan y medio litro de leche. Y con unas magdalenas que me han sobrado de una hornada que hice, y aunque todavía están tiernas, las voy a ir aprovechando porque, claro, salen tantas que no las podemos consumir de golpe y entonces es una forma de aprovechar este producto que nos ha salido tan bueno. Así que me pongo a ello. Para ello, como os digo, tenemos aquí medio litro de leche. En este medio litro de leche vamos a disolver el sobre de nuestro flan. Flan que trae ya el azúcar incorporado, entonces no le ponemos, simplemente ponemos el sobre, como veis, lo medimos al sobre y lo empezamos a disolver. Y ahora ponemos a fuego medio, como nos indican las instrucciones, como trae el 9, pues voy a ponerlo en el 4, porque el flan es muy importante que no se nos queme. Así que movemos hasta que hierva. Seguimos moviendo y cuando empiece a hervir lo retiramos del fuego. Ya está empezando a hervir, así que lo retiramos del fuego. y lo ponemos aquí. Y lo movemos de cuando en cuando para que no haga telilla. Ahora seguimos con el siguiente paso. ¿Qué es? Bueno, pues cogemos un recipiente, un recipiente cualquiera y ahora abrimos el caramelo líquido. Y lo ponemos en el interior del recipiente. Esto podemos hacer un poco de caramelo si nos gusta. Esto es muy poquillo por aprovecharlo más que nada. Y le da ese toque del caramelo. Pero en nuestra receta haremos un caramelo casero, que también están súper buenos. Bueno, pues tenemos aquí este poquillo. Y vamos a intentar repartirlo como buenamente se pueda. Bueno, una vez que tenemos el caramelo en el fondo, pues lo que vamos a hacer es ir poniendo nuestras magdalenas. Que lo que podemos hacer es ir rellenando la base del molde o las podemos poner desmenuzadas en trocitos. Como veis están súper tiernas. Estas con pipitas de chocolate. Y le voy a poner en el fondo. Este flan queda buenísimo. Es el típico flan con magdalenas de toda la vida de Dios. Que se ha hecho para aprovechar las magdalenas cuando se empezaban a poner un poquito duritas. Y que normalmente a los niños les encanta. Pues simplemente este es el postre que vamos a hacer. Además se puede utilizar como postre o como merienda. Estaría súper bueno. Lo hacemos súper rápido. Y como veis está buenísimo. No las voy a poner todas porque son muchas. Pero voy a ir echando el flan. Voy a hacer que me quede corta. Y no logre cubrirlos todos. Como veis, echamos el flan. Un poco prácticamente. ¿Veis lo que os decía? Que queda aquí un poquillo. Porque la tendencia es a que el flan se pegue. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahora las magdalenas absorberán este flan. Y se irá compactando. Y una vez que se vaya compactando pues nos quedará nuestro flan de magdalena. Yo lo que voy a hacer es que voy a esperar que temple y una vez que temple lo voy a meter en la nevera. Estará unas 3 o 4 horas. Y luego pues lo intentaré desmoldar a ver cómo queda. Y os lo enseño. ¿Vale? Así que nos vemos en 2 o 3 horitas. Pues 2 horas después aquí tenemos nuestro flan con magdalenas. Que lo vamos a desmoldar. Le doy un poquito con esta espátula aunque parece estar despegado. Vamos a ver qué tal se me da la vuelta esta vez. Entonces le ponemos el platito y a ver qué tal. Bueno pues nos ha quedado bastante bien. Nos ha quedado bastante bien. Y ahora vamos a ver qué pinta es la que tiene por dentro. A ver qué tal. Bueno. Pues vamos a cortar una porcita. A ver cómo ha quedado. Está oscurito no porque hayamos cocinado nada sino simplemente por el caramelo líquido. Y bueno, bueno. Qué pinta nos ha quedado. Qué pinta nos ha quedado. Pongo las patulitas aquí. Un trapito por aquí. Y esto es una auténtica delicia. Mirad qué pinta más buena tiene. Es una receta bastante buena. Muy fácil como habéis podido ver. Que espero que os guste. Que pongáis en práctica y que así no desaprovechamos si hacemos una hornada de magdalenas o un bizcocho y nos queda un trozo que se nos está poniendo durito o simplemente que estamos ya hasta arriba porque nos ha salido mucha cantidad. Pues esta es una forma muy práctica de aprovecharlo haciendo otro dulce que bueno, está buenísimo. De verdad que os animo a que lo probéis. Pues nada, pues un abrazo muy grande. Espero que os guste esta receta. Que si no os habéis suscrito al canal que os suscribáis y sobre todo que me deis a like y no os perdáis las próximas recetas. Así que un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!